Muy buenos días, ¿cómo están? Continuamos con la clase de Ciencias Naturales y aquí tenemos el tema de diversidad e importancia de las plantas sin semillas en el Ecuador. La semana anterior estuvimos analizando las características, estuvimos analizando también en los lugares donde se reproducen, también vimos cómo se reproducen, hicimos varios talleres que nos afrontaron los conocimientos y esta vez vamos a ver la diversidad e importancia. En cuanto a la diversidad, tenemos, acuérdense que vamos a analizar las 8 clases de plantas sin semillas que hemos analizado, 8 clases. La primera fueron los musgos, ¿verdad? Como se menciona aquí de las plantas biofritas, los musgos abarcan alrededor del 70%, son más numerosos, son variados y tienen 8 clases distintas. Igual, necesitan 8 tipos de musgos. Es una vegetación mucho más variada, como ya se menciona, pero también resultan vitales como reguladores de todo tipo de hábitats. ¿Por qué? Los musgos tienen la capacidad de absorber el 50% del agua, es más, tienen la capacidad de absorber 20 veces más que su peso en cantidad de agua. ¿Y qué hacen? Una vez que ya empieza el tiempo de sequía, donde no hay tanta lluvia, empiezan a agotar, como que si fueran una esponja, empiezan a agotar agua, agotar agua y mantienen el suelo húmedo. Así es. Aquí tenemos algunos de los 8 tipos de plantas. Tenemos la briopsida, espalopsida, antriopsida, politisubsida, dagatriopsida, antriabriopsida, tetratfilosida, poedipoliosida. O sea, cada una de ellas tiene como un trabalengua, pero son las clases de musgos que existen. ¿Ok? Sigamos. En el tipo de hepática, que también es otra de las clases de los big musgos, ahora las hepáticas, hay 4 tipos más conocidos, que son la marchantia, la júgula, la lunularia y la legeunea. Si ha leído alguna vez acerca de estas plantas no vasculares, van a poder saber que son las hepáticas y tienen estas características. Estos son más fáciles de ver por las condiciones. El muco, como ustedes lo pueden ver, está solamente como una alfombra en algunas partes. Y no se pueden estudiar muchas veces este tipo de plantas por el lugar donde se desarrolla. Se desarrollan en partes altas, en laderas de montañas, que no permite el estudio normalmente. ¿Ya? Estas son las plantas hepáticas. Aquí hemos visto musgos, hemos visto hepáticas. Tenemos también antoceros. Estos antoceros es un grupo de plantas más pequeños. O sea, no están muy extendidos. Este estudio no se permite mucho porque hay pocas. O sea, lo único que se ha podido encontrar son 3 especies de antoceros. Ustedes, como ya vimos la vez pasada, tienen gametofito y esporofito. Por ejemplo, tenemos aquí ustedes, observan en la lámina. Estos son los antoceros SP, que dentro de la familia de los antoceros encontramos 120 especies identificadas de antoceros. Aquí están, como pueden ver. También tenemos los folioseros, que como ustedes pueden ver, tienen otra forma parecida. ¿Verdad? Parecida, pero sí los esporofitos resaltados. Tenemos también los notoceros, que son un poco más pegados a la Tierra, como ustedes pueden ver. Eso no hay tanto en el Ecuador. Eso hay en algunas partes de Norteamérica, en algunas partes del Ecuador, pero muy, muy, muy pocas. Muy pocas, que solamente se conocen, creo que estas tres, y las más conocidas, que son dos especies de N. En cuanto a los helechos, estos otros tipos. Ya hemos visto tipos de musgos, tipos de antoceros y tipos de hepáticas. Ahora vamos a ver los tipos de helechos, que también son plantas y semillas. Tenemos el helecho espada, que pueden ver, el helecho de Ixonia, el cabeza de Chivo. Tenemos el helecho canela, el nido del ave, y tenemos el helecho azul. Todos estos tipos son plantas que existen en el Ecuador como tales. Avancemos. Vamos a ver las variedades de helechos. Existen una gran cantidad de tipos de helechos, como ya se mencionó, son 100 géneros y aproximadamente 12.000 variantes. Lo que ustedes acabaron de ver aquí en esta y aquí son como lo que está aquí en el Ecuador. Alrededor del mundo tenemos más de 12.000 variantes. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí está el helecho hembra, nativo de los bosques, nativo de los bosques húmedos, las praderas y las ciénagas. Una cosa es nativo, en otra parte ustedes van a observar que sepan plantas endémicas. ¿Cuál será la diferencia entre nativo y endémico? Nativo quiere decir que se da en un lugar, pero esa planta puede desarrollarse o existe en diferentes países del mundo. Puede haber en Ecuador, puede haber en Colombia, puede haber en Venezuela, puede ser en Perú y es nativo de cada uno de los países. Pero cuando es endémico es porque solamente pertenece a esa región y no se puede dar en ninguna otra. Esa es la diferencia. El nativo, que puede haber es originario de un país, de dos países, de tres países o de varios países, y endémico único y exclusivo de esa zona o de ese país. Aquí tenemos, por ejemplo, el helecho hembra, que es nativo de los bosques húmedos. Tenemos también los helechos de boston o espada, que crecen en pantanos, en las selvas de toda América, y también en Polinesia, África y las islas occidentales. También tenemos el helecho azul. Esta planta es una de las más cálidas del continente asiático. Está justamente en esa zona, una zona cálida, pero en Asia. Y es una de las plantas que la gente las conoce mucho mejor. Las aprecia por su color, por su forma exótica de ser, el helecho azul. ¿Cuáles son algunas de las propiedades? Miren, aquí está algo de importancia de estas plantas, de los helechos, porque según los estudios que se han realizado en algunos países, como en España, menciona que la infusión que se hace con las hojas del helecho común, se puede emplear para bajar la presión arterial. Imagínense, muchas personas ya con avanzada edad se superen con presión arterial. Y estas agüitas como tipo T, con las hojas del helecho común, baja la presión arterial. Inclusive el tallo se puede usar como diurético, quiere decir como un bajativo, cuando se siente como lleno o pesado. Y el tallo se puede utilizar más caro y sirve como un diurético. Inclusive, para tratamientos con golpes musculares. Incluso los veterinarios también lo utilizan para curar heridas de animales. Miren, incluso, miren, las hojas frescas se utilizan como insecticida natural contra pulgas y planas. Son algunos de los usos medicinales que se le da a los helechos. Continuamos. El licopodium, como ustedes pueden notar aquí, está formado aproximadamente de 40 especies. Es una planta que crece en sitios húmedos también. Como ustedes pueden ver, los tallos son sucesivamente hacia arriba, son erectos, tienen una ramificación dicotómica y el tejido muscular ubicado en el centro. Hojas muy pequeñas, tienen su tallo, tienen su al conductor no ramificado. Los usos del licopodium también son medicinales. Por ejemplo, una de estas especies ha sido utilizada como planta medicinal desde el siglo XVI, cuando se maceraba en vino para tratar los cálculos. Imagínense, cálculos renales, ahí está, se utilizaba el licopodium. También el polvo utilizado para preparación de, era como utilizado como polvo medicinal. También las esporas eran utilizadas como parte de píldoras. Imagínense, dentro de la medicina también se encuentran estos licopodios, que son parte de las plantas que estamos estudiando sin semillas. También para quemaduras, para dolores musculares, como analcésicos, para dolores reumáticos. En fin, hemos analizado entonces las plantas que podemos decir. Tenemos los musgos, tenemos las hepáticas, antreceros, tenemos el lecho, tenemos también el licopodio. Vamos a analizar, aquí tengo alguna de las plantas sin semillas interesantes. Los helechos arborescenses y afines, miren, los helechos hasta donde pueden crecer y desarrollarse, como ustedes pueden notar, son de gran tamaño y se encuentran en bosques nublados. El apoglosum es otro tipo de helecho, pero miren esta especie, noten como se desarrolla esta especie. Es común en bosques montañosos, crece como epífita, y quiere decir epífita que crece encima de otra planta. Y es una planta endémica. Ustedes ya saben la diferencia entre endémica y nativo, ¿verdad? Nativo, que puede pertenecer a varios países, pero que se traen en su lugar, de origen. Y endémico es que solamente pertenece a una zona geográfica determinada. Los helicopodios, como ustedes pueden observar aquí, se encuentran en el páramo húmedo, como en Payácta. La Payácta es un lugar húmedo y ahí usted va a encontrar ese tipo de helicopodios. Los equisetos, por otra parte, son los equisetos gigantes, son tolerantes a climas adversos y pueden encontrarse en zonas pocas húmedas. Este equiseto tiene más soporte en lo que tiene que ver con la humedad. Así que resisten a temperaturas un poco más secas. Así es, sigamos. ¿Cuál es la importancia de estas plantas en semillas? Las plantas en semillas son muy importantes, ya que producen desechos desagregados por microorganismos, lo que aumenta la fertilidad en el suelo y permite el hábitat de otros especímenes, además, brindan oxígeno y es aprovechado por los seres vivos. Las briofitas son también importantes en los bosques. ¿Qué hacen? Activen el equilibrio hídrico con sus densas capas que almacenan agua, retienen agua, absorben los contaminantes del aire y son el hábitat para otras especies. Otras importancias de las plantas. Para los bosques lluviosos, permite también que se preserven estos bosques húmedos en el Ecuador, por eso es mismo esos hábitats. ¿Qué tenemos que hacer? Es importante cuidar los musgos, ya que son reservas de agua en los bosques. Como ya les mencioné, son como una esponja. Actualmente como esponja al retener el agua y empezar a soltar cuando hay tiempo de sequía. Por eso es importante que el musgo, que muchas personas comercializan el musgo en épocas de Navidad para poner en el pesebre, ese musgo es una comercialización, es ilegal, ya que ese musgo permite que la tierra se mantenga húmeda, con el ambiente adecuado para seguir subsistiendo. En los musgos en el Ecuador tenemos en la región insular, en la región del Amazonas, en la región litoral, y también tenemos en la región interandina. En cada una de estas regiones tenemos esta parte de los musgos. También tenemos musgos, helechos, líquenes. Tenemos plantas sin semillas. Tenemos también que estas son creadas en diferentes partes de estas regiones, sin importar el clima. Lo importante es que tienen la adaptación para formar parte de estas regiones. Y nos permite que la vida continúe, tanto la vida humana, la vida animal y también la vida vegetal. Continuemos. Tenemos como curiosidades algunas de estas. Por ejemplo, curiosidades. Las plantas sin semillas son poco estudiadas, ya que ellas solo representan una pequeña fracción de las plantas en el ambiente. ¿Cuántas plantas sin semillas hay en el Ecuador? Pues hay aproximadamente 17.748 especies en total. ¿Cuál es la diferencia entre especie endémica y especie nativa? Otra vez recordaste, ¿verdad? Existe una diferencia. La especie endémica es aquella que se distribuye en un lugar o región geográfica específica. Y es imposible encontrar de forma natural en ninguna otra parte del mundo. Y la especie nativa es aquella originaria o autóctona de la zona en que habitan. Pero no se encuentra necesariamente en otro lugar. No hay más. Esa es la actividad. Es la nativa y la endémica. La endémica se encuentra solo en un lugar. La nativa puede ser originaria de cualquier otro país. ¿Por qué el ambiente de los bosques nublados es el ideal para las plantas sin semillas? Porque las plantas sin semillas necesitan de la humedad para crecer y los bosques nublados porque la niebla lleva agua. Ponen el ambiente húmedo y las plantas sin semillas pueden crecer mejor. ¿Por qué se dice que los musgos actúan como esponjas? Porque son capaces de absorber hasta 20 veces su peso en agua en épocas de lluvia y luego liberarla lentamente en periodos secos. O sea, cómodo. ¿Cuál es la región que tiene mayor diversidad de plantas sin semillas? En cuanto a lo mismo, los ecosistemas presentes en las distribuaciones de los Andes contienen la mayor cantidad de plantas endémicas en Ecuador. De las 4.500 especies nubladas del Ecuador, 3.028 se encuentran en la región andina, es decir, con una parte alta, aproximadamente de 1.500 a 2.500 metros. Muy bien. Entonces, finalizando esta clase, ustedes van a realizar el taller que tenemos aquí. ¿Qué van a hacer? Van a desarrollar las actividades de las páginas 23, 25, 26 y 27 del libro de Ciencias Naturales del municipio. En la página 23, la 4 no la van a realizar hasta nueva orden. Y la igual en la página 25. En la página 26 y 27 tranquilamente pueden trabajarla. Recuerden tomarle fotos y enviar. Hay algunas tareas que no me han presentado. Por favor, ponerse al día inmediatamente. Recuerden, tenemos 8 tipos de plantas que hemos analizado hoy. Que les va a servir para hacer una de las actividades que están ahí en el libro. Una de las plantas, los 8 tipos de plantas tenemos. Musgos, hepáticas, antoceros, helechos, licopodio, epaglossium, xc2 y esas son las plantas sin semillas que ustedes se van a encontrar en una de las actividades. Aquí también está la importancia y está todo lo que ustedes tienen que hacer para desarrollarlo. Observen el video, no se olviden de presentar las tareas puntuales como siempre. Pues bien, por mi parte ha sido todo por hoy. Que tengan un excelente día.